La senadora por la República, Maribel Villegas Canché, aseguró en Chetumal que estará en la boleta electoral del año 2022 en el tema de la sucesión gubernamental y además adelantó que vendrá a Chetumal, la capital del Estado, a vivir para el mes de octubre próximo. Estimó que son estas algunas de sus intenciones para el próximo año, ya que en este 2021 sus metas son la presidencia del Senado de la República, sustituyendo al senador Ricardo Monreal en esta posición política. Sí voy a estar, sí voy a estar en la boleta. Yo soy una mujer en la cual he manifestado mis legítimas aspiraciones, sin embargo hoy estamos metidos de lleno en el Senado de la República. También comentarles, estamos abocados en buscar la presidencia del Senado de la República, que se dará, si no a mediados de agosto, la última semana de agosto. Y para mí es una gran oportunidad, de entrada sería un alto honor para mí poder presidir la mesa directiva del Senado, porque yo veo, tengo la visión de poder ayudar a mi Estado. Maribel Villegas Canché estuvo en la capital del Estado, donde realizó diversas reuniones y acercamientos con gente afín a su proyecto político y estimó que de darse la presidencia del Senado de la República, le irá bien a Quintana Roo y a sus habitantes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.